Esta noche bailamos, le doy toda mi vida Tienes que conmigo Tienes que conmigo Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío 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 Bailamos, gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over 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 ¿Cómo te quiero?